hola chicos estamos de nuevo aquí con vosotros para que para que para pintar en que a barbie chicos a barbie y ken si hemos vuelto a traer a ken porque en el otro en el otro vídeo no quedó bien no nos gustó no a vosotros sí porque los comentarios muchos nos dijisteis que habíamos dibujado muy bien y nos había quedado muy bien pero creo que a lo mejor era para darnos ánimos nos queda fatal directamente no vamos a volver a intentarlo por el dibujo si hoy también no hay tantos detalles hay corazoncitos y está barbie dándole un besito a quien en la mejilla ya con los colores cogería 5 6 no 6 no porque mira pantalones ya son cuatro el pelo los ojos y en ese 6 son muchos ya en el vídeo pasado decimos 6 yo creo que 5 ya está bien sí o 14 oye y por qué no yo os parece chicos porque no porque no en verdad no nos cogemos peor nos queda ya la verdad que sí bueno os quedáis con nosotras para ver cómo nos queda sí pues ponte las pilas venga chicos aquí estamos con nuestra bolsa de retuladores la rodilla mira tú vigila que no vaya a caer ninguno por ahí en 12 en mi mente me lo imaginaba de otra forma chicos sabes que lo va a recoger no? tú pensaba que iba a hacer así y van a salir todos los retuladores y se van a quedar aquí todos puestos pero no me ha salido cuantos se han caído se han pedido muchos 4 o 5 para nada pasa nada pero aquel verde que por allí venga no vas a cogerlos hombre colores son hecho de parados a la rosa marrón y canate hay dos rosas en el suelo chicos y es el dibujo de barbie creo que tenemos que ir a buscar los va a seguir a buscarlos ahora volvemos venga chicos ya hemos vuelto adivinar quién ha ido a por los colores hemos movido la mesa y las dos nos hemos agachado eh las dos yo también he cogido pero me has hecho salir a mí yo que tenía que ver hay que cooperar hay que cooperar venga la cooperación que te hago yo a ver vamos a hacer piedra papel o tijera que os parece no me niego piedra papel o tijera spock spock si piedra papel o tijera plan plan te voy a invocar tío mi piedra ha roto la tijera de lina entonces empiezo yo por lo cual empiezo yo no porque hoy no es tradeo hoy empiezo yo ya tuvimos bastante con el video anterior venga chicos vamos a coger 5 2 van a ser así no se tira nada sin mirar 2 van a ser tradeo y no se va a tirar nada y uno va a ser no se va a tirar nada ahí si que te vas a levantar tuyo no eh si se tira tu misma bueno va venga eh empiezo venga chicos mandarme energía positiva no mires no mires un amarillo un rosa un azul un verde toma azul bueno bueno no me quejo es un azul oscuro que no me hace mucha gracia oscuro pero no me quejo por lo menos este venga lina mira para otro lado y coge un color este rosa oye pon y tan mal tu oye que hubiera empezado la lina no chicos que hubiera empezado la lina es que mira el ultimo día como acabé normal necesito algo bueno venga a ver yo vamos otra vez a por segundo color amarillo rosa verde please 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 oa marrón uy creo que voy un poquito mal eh chicos voy un poquito mal ya eres tradeo osea que dijo yo los tuyos no tu tienes que poner el segundo pero ya 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 pero ahora los tuyos no se voy a decir yo venga lina segundo color blis azul no lo veía azul oscuro pensaba que me había quedado ciega oye ahora empieza el tradeo voy a coger yo para lina y lina para mi pero te cojo yo a ti primero porque me toca a ti venga va venga revuelve revuelve bien revuelve bien revuelve bien revuelve bien oscuros eh vale chicos mejor es que los tuyos son voy a coger para lina por aquí por aquí por aquí no ostras para ese directamente no lo des hago cuatro no me sirve cuantos negros hay aquí solo hay uno uno ese directamente ni me lo des no me sirve y lo he cogido yo pero que buena suerte tengo no me sirve de nada hago un cuatro miguel challenge escucha le puedes pintar los pantalones negros para que si no se va a ver nada el pelo mmm no tienes que ponerlo pero que hago cuatro miguel challenge me da igual que no me sirve el pinturon si que sirve yo una vez para un dibujo de de los simpson me quedo super bien el negro ¿eh? porque lo combinas por ejemplo con el rosa y queda bien venga va segundo color de tradeo verde bueno pero ya decís un verde un verde luego veremos si se parecen mmm si se parecen haremos cambio con los colores que tengamos ya veremos ya veremos osea que buen amarillo ¿no? mmm no depende de mi Lina si depende de ti depende de mi mano que se pare en el sitio correcto no no mmm si muy bien ostras wow te he dicho muy bien que suerte que has tenido wow Lina tengo un groc a ver ahora tengo los colores primarios ¿eh? y un negro y un negro ahora a ver no para arriba no vamos a ver yo quiero ver si mis dos verdes se parecen porque si se parecen tengo derecho a hacer un cambio a que yo te lo cambie ¿eh? hombre si se parecen verde verde ahi verde y verde se parecen bastante son chicos os van a saber cuáles son estos dos verdes de aquí ¿los veis? bueno se parecen así que este verde fuera venga le dejamos a Lina la opción vale he cerrado los ojos bueno muy bien vamos mejorando vamos mejorando Chicos, vamos mejorando Y ahora No, para arriba no, por Dios Tenemos que tirar para arriba Venga, yo necesito Amarillos, pero tenemos que coger Dos colores No, no, tres Lina, dos Tres Venga, va Yo necesito amarillos También miría bien Pues no sé, naranja Rojo Vale, venga, tres Tres colores distintos Yo he cogido amarillos Rojos y naranjas He cogido más amarillos que los otros ¿Por qué hay tanto lina? Pues no sé ¿No prefieres tú un rojo? Me da igual Tengo mucho azul, espérate Que ya tengo un azul Cuando tiramos hacia arriba, chicos Tenemos la opción de coger No, se supone que no Bueno Pero es más fácil Coger el color que necesitas Por eso lo dejamos siempre Para la última ¿Vale? ¡Hola! Chicos, necesito un amarillo A ver cuál me sale ¿Preparados? Ay, que no No puedo ¿Listos? Lo he dicho ya Ah, pues si no lo dices Es mi culpa Lina ha cogido el rojo A ver cómo te quedan a ti Muy bien A ver El negro Yo creo que algo podrás hacer con el negro Venga, ahora yo, chicos Amarillo 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 A ver, has cogido como 50, ¿vale? He cogido 4 En medio, izquierda o derecha Este lo dejamos porque está repetido Gírate Espera, ¿eh? Vale, yo ni siquiera lo estoy viendo tampoco como está No, pero déjalos ahí No, no, sí, sí Se ven en la cámara Yo no los veo Vale, quiero el izquierdo Alánzados ¡Oh! ¡Qué me llástima! Yo quería el amarillo Bueno, haremos a Barbie pelirroja No pasa nada A ver A ver No están tan mal, ¿eh? No están tan mal Y los tuyos tampoco están tan mal ¿Qué saldrá, chicos? ¿Nos quedarán bien? ¿O nos quedarán mal? ¿Qué misterio habrá? ¿Puede ser mi gran noche? ¡No os vayáis! Pa, pa, la, pa Pa, 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 pa No están mal Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Así ya van conjuntados y los tejanos iguales. Los míos no van conjuntados, pero también me ha quedado bonito, chicos. No. ¿Cuál os gusta más a vosotros? Kat. ¿El de Lina o el de Eva, que soy yo? Ponedlo en los comentarios. Y así Lina y yo, pues lo podremos saber. Sí. Oye. Oigo. ¿Queréis más videos de Barbie? Sí. ¿Tú también? Sí. ¡Guau! Bueno, no está mal. Pero si es me que es charo, charo. Buscaremos... Oye, ¿y los hacemos? ¿Queréis que traigamos a Ken en los siguientes vídeos? ¿O buscamos a Barbie? A Barbie sola, yo que sé. Barbie es todo, él solo es que... Barbie sirena, Barbie doctora... Tampoco te emociones. Barbie con su perrito... No te emociones. Barbie en su casa... Ya. Que no me apetece comer retuladores, Lina. Que sí, que están muy ricos. Bueno, chicos, ponednos en los comentarios si queréis más Barbie. Sí. Sí, y si no, ponednos a quién queréis. Sí. Y ya está. Y, pues, esperamos en el próximo vídeo. Sí, sí, no faltéis, eh. Hasta la próxima. Chao. Adiós. Adiós.